Nuevamente varios sectores de Guayaquil se inundaron por la fuerte lluvia que estuvo acompañado de tormenta eléctrica que se registró esta madrugada. El Instituto Nacional de Meteorología pronostica precipitaciones de alta intensidad en gran parte de la región del litoral de nuestro país durante las próximas horas. Eran alrededor de las 4 de la madrugada de este lunes cuando los truenos y rayos despertaron a los habitantes de Guayaquil. La fuerte lluvia provocó nuevamente inundaciones en varias avenidas y sectores de la urbe. Zonas comerciales quedaron bajo el agua como Urdeza y La Alborada. Sauces también quedó inundado por lo que a los moradores se les complicaba cruzar la calle. A través de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana se monitorean los sectores afectados por la acumulación de agua. En cantones aledaños como Durán y San Borondón también se reportó tormenta eléctrica. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica lluvias de alta intensidad en gran parte de la región litoral de nuestro país durante las próximas horas. Jorge Celí, Telerama Noticias.